Una oportunidad Una oportunidad ¿Qué tiene que ver la nádrita con el tuster? Vale, esto es como... Tiene el nivel de nádrita O sea... Está bien Un molde del molde con tu... Pues voy a hacer un pico normal y me la pela, ¿no? ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo Puedo hacer la estela eterna O sea, puedo convertir cualquier cosa que tenga yo en el inventario en infinito Porque... Tengo el fragmento de... Este fragmento, diamantes Tengo unas pop... ¿Sabes? Tener tengo Y estos orbes tengo unos cuantos también Necesita sangre Pues le doy sangre ¿Sabes tú? No sé si me ha gustado eso Bueno, entonces Es que antes de ir no me... Necesito hacerlo Pico Pues la verdad es que... Podría mirarlo Ahora que lo dices Justamente aquí no es el mejor sitio Aquí Perfecto Tch, tch, tch Llegó el tercer día ¡Que son varios! Me la perro Me la perro Me la perro Me la perro ¿Por qué he tardado en hacer esto? Me cago en Dios Joder Buah, ¿sabes lo que va a estar gracioso? En el rol Eh... Han... Han copiado también parte de las Normas sociales, obviamente, de esos años ¿Tú? ¿Qué cosas crees que tenían en esos años? Piensa No, en eso sí que se han relajado En eso... Y en temas racismo también se han relajado mucho O sea, piensa... No tanto... En... En cosas malas de por sí Sino en cosas de... Simplemente... De la época Estaba lo del matrimonio Ajá 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 ¿La religión? ¿La religión? Eh... Claro... En esos años... Todo el mundo era creyente Y el que no lo era, no lo decía ¿Por qué? Porque había leyes contra ella Ajá O sea... Y el que no lo es Evita hablar del tema Entonces a ella se entera A ver... A ver... No como tal... No como tal porque la inquisición Ya había pasado hace mucho Pero... Pero hay normas Como por ejemplo... Eh... ¿Hay normas? A ver... En el código penal... Como por ejemplo... El adulterio... La exposición pública de comentarios impuros... La deshonra a la figura del hombre y la mujer... La deshonra al matrimonio... La... Promoción... O exposición... De religiones paganas... Mi personaje viene de Europa del Este... ¿Eh? ¿A ti quiere ver el dios? Que no, que no, que no... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Vestimente indecorosa o indecente... Promoción de actos anticristianos... Agresión en terreno santo... Asesinato en terreno santo... Agresión a persona enviada por la iglesia... Asesinato de persona enviada por la iglesia... Profanación de cadáveres... Profanación de tumbas... Profanación de terreno santo... Injurias contra el nombre de dios... O la iglesia... Por eso lo decía... Agresión... 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 Me encanta la gente que habla así, porque les entienden a veces, pero me encantan a gustarlo, ¿sabes? Tú no te has visto ningún rol mío de El Repetmo. Pues eso. Hablas bien y me traerás la boca. Me enamoré de El Repetmo en la hora de hablar. ¿Pero Facía o no Facía? Facía, Facía. ¡Ah, aquí estaba! Vale. Imagínate, saqué el tema de la gente. Sí. Imagínate... Nadie de ahí había ido a ver la obra. Sí. Y pensé, y digo, no, sí, la parte de Julieta me gustó muchísimo. Y dice, no, pero ¿de qué va la obra tal? Y dice, no, es una obra teatro de Julieta, Romeo, que también está así, y más gente... ¡Ah! Claro, es que... La gente que no fue. Bueno, preguntó, pero ahí en medio del teatro digo, sí, sí, es una escalera esto. Sí, 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 sí. Había una escalera... una escalera con dos mujeres. ¡Flipa! Había tres. Sí, verdad. No sé, yo... Bueno, sí. Sí, la... Una obra normal y corriente. La gente, de verdad. Lo veo que nadie sabe si acabó con Julieta o con el CID. Yo, yo creo que con el CID. Yo también iría con el CID. Es que... O sea, prioridades. Claro, en un principio no sé... Bueno, en un principio, en ningún momento sabrías exactamente... Ni lo que te estás diciendo, ni qué decirlo. Pero me enamoraría. Sí, sí, sí. Una cosa no quita a la otra. Es como... Si no se le entiende. Es tan bonito. Pero es tan poético. Aparece de repente... No sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé qué... No sé cuánto, no sé qué, no sé qué... Pero es tan poético. Creo que te acabo de insultar. Y tan bromista. Perfecto. Buen sitio. ¿Sabes lo que tiene... Esta cosita? Ahí. Carga. Carga, carga, no... Juego, no te preocupes. Te entiendo. Yo te doy tiempo, de verdad. Es que... Yo te doy tiempo. ¿Vale? Vale. No, no. Todavía no. Eh... Menos cinco. Ya no podemos volver. Es que creo que es... No. Ahí. Yo por lo pronto voy cortando ya. Me lo he ganado. Me lo he ganado. Me lo he ganado. ¿Tienes turistas? Pues eso